¡Qué loco este río! Obviamente siempre los mexicanos dicen No nos queremos meter con nadie, pero si toca, toca defenderse ¿Sí o no? O sea, no hay de otro Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy continuamos con la musiquibiris Con la musiquita que a mí me encanta Una vez más vamos con Sieg ¡Alescantía! A mí me encanta porque él tiene unas letras poderosas Y la capacidad de rapidez que tiene este personaje Para hacerse tremendos temas, tremendas canciones Con todo lo que esto conlleva a la creación de la letra Del ritmo de hacer el video, de hacer todo La verdad es que es un texto Como decimos en Colombia Trabaja a un ritmo impresionante Así que sin más nos fuimos a escuchar esta canción Que estoy segura Porque me los conozco a ustedes los mexicanos Estoy segura de que les va a llegar al punto Porque sé que los mexicanos son muy, muy patriotas Y qué mejor título que este ejército nacional mexicano Por supuesto, claro que sí Así que nos fuimos Recuerden ir al canal de Sieg Para que dejen su amor y su suscripción Al igual que lo hagan por acá No les cuesta nada Me ayuda un montón con ese like Suscribanse al canal Activen la campanita Nos vemos en todas mis redes sociales Alexa López Col Sin más nos fuimos Esto se va a poner bueno Hagámosle a ver Con su sonrisa alegre El diablo me miró Con su sonrisa alegre El diablo me miró Se puso enorme trincha Y mi pecho lo apuntó Se puso enorme trincha Y mi pecho lo apuntó Se puso mi corazón Se puso mi corazón Que luego destruyó Que luego destruyó Que va a ser de torturas El hierro loco es todo Que va a ser de torturas El hierro loco es todo Tan duro como el hierro Como el sol Tan duro como el crema Radiante como el sol Soldado Wow, me encanta la intro Han luchado A tu bandera has defendido Con su pueblo le ha saltado Nunca se ha rendido Soldado Con su chaleco abrochado No Siempre listo pa'l llamar Siempre listo pa'l llamar Soldado Con su chaleco abrochado Con su fusil bien cargado Siempre listo pa'l llamar Soy un soldado Valiente y arriesgado Mal comido, mal dormido Pero nunca me he rajado Muy cierto Soy lo que nadie quiso ser Y estoy dispuesto a dar la vida Pa' México defender No importa la hora Nunca importaré el lugar Donde se solicite Siempre estará el militar Una banda de hermanos Unidos en la milicia Somos protectores De libertad y justicia Luchamos por aquellos Que no pueden luchar Esta tierra es mi patria Y la voy a salvaguardar Con mi rifle en la mano Y el chaleco abrochado Triunfante tricolor Nunca lo veré derrotado Me tocó aguantar para ver El temor a la cara Que si la saca dispara Que si no le saldrá cara Lo hacemos por nuestros hijos Nuestros padres y hermanos Lo hacemos por mi nación Por los mexicanos Soldado Que por tu país has luchado Que loco este río Siempre ha defendido Su pueblo le ha asaltado Nunca se ha rendido Soldado Con su chaleco abrochado Con su fusil bien cargado Siempre listo para llamar Siempre listo para llamar Hombres y mujeres Con orgullo y con lealtad Defendiendo a nuestra raza De la cruda realidad Andamos patrullando Por la sierra y la ciudad Saltándole al peligro Y a cualquier adversidad Si un día llega mi hora Que mi muerte no sea en vano Quiero que sea defendiendo Mi suelo mexicano Derramando mi sangre Estirpe de antepasado Somos el ejército mexicano Los pixeleados Quizás solo en la tempestad Se nota mi presencia Pero el ejército Está en cualquier contingencia Soy un soldado Y me defiendo como fiera Es un honor que este poder Tan alto a mi se me confiera Así estamos los simpantes Mucha vibra, sí, señor Mucha vibra, sí, señor Una, una, una Yo necesito Tener condición Porque tengo mucho Mucho, pero mucho Mucho corazón Tener con mi cara de él Y yo soy Diego Alex García Puro cuadrito De la 656 Mi compa Y que viva El ejército mexicano Y toda la fuerza Y toda la fuerza Está armada De mi querido México Oigan ustedes y yo Ahora sí Nos vamos a poner A hablar en serio De la música Pónganle cuidado A lo que les voy a decir Antes de que la volvamos a escuchar Porque ustedes saben Que yo siempre la escucho La primera vez Porque quiero contemplarla En su totalidad Y después nos vamos a ir A hacer las correspondientes Pausas Y a desmenuzar Disfrutar completamente De la canción Antes de hablar Del tema de la canción Quiero que recordemos Esos videos En los que yo he estado allí En el Zócalo Disfrutando Del desfile militar O sea Una cosa es lo que uno puede mostrar Por medio de un video Y otra Al estar ahí Y escuchar Las voces De los militares Que literalmente La están dando Toda En lo coordinados Disciplinados Bien formados Marchando Gritando Literalmente Con el alma El cuerpo El corazón Y la vida En un rayo de sol Que te va a partir La cabeza en dos Y aún así Con el ímpetu Y el patriotismo Con que lo hacen Todos los tipos De soldados Que existen De las diferentes ramas De la marina Bueno De los aéreos De los boinas Rojas Que son los paracaidistas Bueno creo Ahí más o menos Se ha ido aprendiendo Bueno Todo tipo De militares Y de Bueno Del ejército Y bueno Todas las distintas ramas Que hay Y es que a uno Le dan ganas Como de llorar Y todo Cuando uno está ahí En el zócalo Y los escucha Cantando a ese nivel Con el alma Uno de verdad Dice Impresionante O sea Que orgullo Que fuerza Que fuerza Y le preguntaba yo A alguien Cuando hablaba Con las personas Que estaban alrededor Hablaba yo Con alguien mexicano Y yo les decía A ustedes Como mexicanos Que sienten Al ver Esto Y ellos decían No pues sentimos Que México está preparado En caso De que tenga que haber Una guerra Obviamente siempre Los mexicanos dicen No nos queremos Meter con nadie Pero si toca Toca defenderse Si o no O sea No hay de otra Esto por un lado Lo segundo Que quiero que opinen A ver si es que Yo estoy loco ¿Loco? Si estoy loco Porque soy mujer Si yo estoy loca Lucas Estamos locos Lucas Quiero que me digan Si soy yo Si son mis audífonos Si son mis oídos Si es mi mente O qué Pero yo escucho La pista De la canción Mucho más alta Que la voz De Alex García Sieck O sea Yo escucho La pista De la música Como más alta ¿A ustedes les pasa lo mismo? O sea Obviamente se entiende Muy bien Lo que él dice La letra Pero la pista Si suena más alta Mucho más alta Entonces es como Un ritmito así como Solladito Tranquilito Pero es curioso Es raro Habiendo dicho eso Devolvámonos otra vez Y vamos a ir ahora si Parando la cancioncita Por partecitas Háganla Me gustó la intro Me encantó Yo no me había fijado La primera vez Pero aquí La pintura que tienen Pues es relacionada Si no estoy Es que no quiero decir Algo que de pronto No sea Espera Ahí ¿Qué es? Si es como un helicóptero Con alas Es que Alex Ya danos de eso Por favor Es que ya necesitamos Que compartas De la agüita Que te estás tomando No pero sí ¿Verdad? Es que no conozco Muy bien Cuáles sea ese ícono Pero yo creo Que si es como un helicóptero Porque se le ven las hélices Y tiene como unas alas Entonces No me había yo fijado Exactamente Que era como una figura Pues del ejército ¿No? A ver A ver Sí, sí, sí Es eso ¿No? ¿O qué? Las fuerzas especiales Son ellos Ellos no son ahí Nomás son unos cualquieritas Ahí No, no, no Fuerzas especiales Supremamente preparadas Para lo que toque Escuchen Escuchen, escuchen la pista La canción Lo que yo les digo Escúchenla, escúchenla Me gusta el ritmo Muy solladito A tu bandera has defendido Me encanta, me encanta Porque le rima todo Me encanta Ya me lo estoy aprendiendo Mal comido Mal dormido Pero nunca me he rajado Muy cierto A esa pobre gente Le toca duro Soy lo que nadie quiso ser Y estoy dispuesto A dar la vida Pa' México defender No importa la hora Nunca importaré el lugar Donde se solicite Siempre estará el militar Una banda de hermanos Unidos en la milicia Somos protectores De libertad y justicia Luchamos Somos protectores De libertad y justicia ¡Wow! La rompiste Con esa frase Me encanta Triunfante tricolor Nunca lo veré derrotado ¡Wow! Otra frase para enmarcar Encanta Lo hacemos por nuestros hijos Nuestros padres Nuestros hermanos Mexicanos La nación Papá Me encanta Soldado Que por tu país Has luchado Has luchado A tu bandera Has defendido Siempre ha defendido Su pueblo le ha saltado Nunca se ha rendido ¡Soldado! Con su chaleco abrochado Con su chaleco abrochado Con su fácil bien cargado Siempre listo pa' el llamado Siempre listo pa' el llamado Hombres y mujeres Con orgullo Y con lealtad Ahorita que dice Hombres y mujeres Recuerdo yo Que incluso Esa fue una de las cosas Que más me impactaron Cuando fui a ver El desfile militar Es la cantidad De mujeres militares O sea A mí Somos unas guerreras Las mujeres Podemos con todo Bueno yo no soy militar Pero digo mujer Porque soy mujer Pero de verdad que sí O sea Si las mujeres Piensan que de pronto Todavía están siendo excluidas En muchas cosas Pues yo siento que México sin duda Algunas es un país Que les da la posibilidad Inclusive a nivel político O sea Veamos quién va a ser La nueva presidenta Una mujer La primera mujer En la historia de México Increíble Entonces yo sí pienso Que estamos Dándonos nuestro lugar En la sociedad Y que México Es un país Que les da esa libertad Y veía yo Muchas mujeres En la fuerza militar Pues en toda La extensión De los militares Defendiendo a nuestra raza De la cruda realidad Andamos patrullando Por la sierra Y la ciudad Saltándole al peligro Y a cualquier adversidad Si un día llega mi hora Que mi muerte No sea en vano Quiero que sea Defendiendo mi suelo Mexicano Guau Si en algún momento Llega mi hora Quiero que sea Defendiendo el suelo Mexicano Un soldado En cada hijo Te dio Ay Cómo la vieron Es brutal ¿Los pixeleados? ¿Por el uniforme? Estoy tratando de entender Todo lo que decían Pero claro Como la pista está alta No se entiende la perfección Pero entendí algo así Como que Tengo que tener No tengo que tener condición Porque para esto Tengo mucho corazón Algo así No entendí exactamente todo Pero Ustedes ayudenme a descifrarlo De lo que dicen Los soldados Las canciones Que cantan Mientras van marchando Y todo Brutal Brutal Oigan Oigan Mientras También trataba yo De escuchar La letra De la canción Y bueno Ver Uno siempre Eso es como La gente que es aficionada A ver películas Que yo a veces digo Pero porque quieren ver Una misma película Diez veces Y ellos dicen No es que cada vez Que vemos la película Vemos algo diferente Así están con este tema Así estoy yo Con estas canciones De que uno la escucha La primera vez Se queda con algo La segunda vez Le ves otros detalles La tercera vez Escuchas otras cosas Ves otras cosas Y así sucesivamente Y veía yo Todas las imágenes De ellos Cuando están Pues miren Por ejemplo Con su armamento Con sus tanques Con todo este tema Y primero La formación mental Que tienen que tener La fortaleza Física Mental Psicológica Y en todos los aspectos Que tienen que tener Es admirable Es Yo creo que De las cosas Que nos muestran Los límites A los que puede No Más bien Los sin límites A los que se puede llegar El ser humano Pero al mismo tiempo Había todo esto De los tanques De guerra Y bueno Todo este tema Y uno dice La sociedad En la que vivimos Es muy curiosa ¿No? Toca O sea No hay de otra Porque estamos En pleno siglo XXI Y todavía México Tiene Pues ustedes saben Estas intenciones Injerencistas De invadir Y bueno Todo ese tema Y les toca A México Y a todos los países Lastimosamente La sociedad De midárcoles En la que vivimos Y en el planeta Que vivimos Nos toca Pero No debería ser así No debería ser así Se supone Que deberíamos estar En un planeta Que podamos disfrutar Todos en paz Pero pues no Sin embargo Pues los mexicanos Han mostrado Que sus fuerzas militares Están súper Súper bien preparadas En cada una de las áreas E inclusive Últimamente Con esta nueva extensión Con esta nueva extensión Que se hizo Bajo el gobierno Del presidente AMLO Con el tema De la guardia nacional ¿No? Que es básicamente Como una guardia Para disposición civil Pero que son militares O sea No son la policía civil Sino son militares Que van a estar En más de contacto civil Para brindar Mayor seguridad A mí me parece Excelente Siempre y cuando La gente esté más segura Pues chévere ¿No? Yo creo que eso es Un tema súper importante Pero bueno Me encanta Así La sigues rompiendo Como siempre Tremendo tema Yo estoy segura Lo predigo En este instante Que esta canción Va a hacerse viral Así De rápido Porque tiene los temas Que a los mexicanos Les encanta Y es defender Su patria Los colores De su bandera Déjenme saber aquí En los comentarios Ustedes ¿Qué opinan Al respecto? Y ayúdenme A descifrar Esas cositas Que de pronto Yo no vi Esos detallitos A mí me encanta Recuerden que Si me quieren apoyar Pueden dejarse like Suscríbanse al canal Activen la campanita Nos vemos en todas Mis redes sociales Alexa López Col Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en un próximo video Chao pues mijos Nos fuimos Chau 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 Gracias por ver el video.